Yo decidí estudiar diseño gráfico porque siempre me apasioné el arte y siempre quise experimentar con nuevas técnicas y ponerlo en práctica ahora laboralmente o también académicamente. Mi experiencia estudiando diseño en la UTLA ha sido muy satisfactorio ya que me ha ayudado a solventar mis dudas que tenía desde un principio y de esta manera ganar mucha experiencia para ponerlo en práctica en un futuro. A mí me gustaría mucho especializarme en la rama de branding porque es por medio de esta que se crean marcas a través de conceptos visuales para llegar a obtener buenos resultados y tener éxito con la marca. Creo que el diseño aporta mucho en el desarrollo de la sociedad porque es a través de este que se logra transmitir mensajes muy relevantes por medio de medios digitales o impresos, que éstos pueden llegar mucho a las personas. Bueno, yo me veo especializándome y trabajando con colaboradores y colegas que aporten al futuro del diseño y a la vez trabajando en proyectos innovadores. Pienso que simplemente el diseño mejora el estilo de vida de las personas. Yo volvería a estudiar diseño gráfico en la UDLA porque explota mi creatividad y logro transmitir mensajes a través de mis ideas. ¡Suscríbete al canal!